Vamos a hacer un poco de contexto rápidamente sobre lo que ustedes ya han escuchado o visto en las redes sociales. A Luis Brito se le cantó 20 años, a Dotolcito se le cantaron 15 años y a Chiquito se le cantaron 30. A Dotolcito se le cantaron los 15 años por asociación de malhechores. No lo vincularon en lo absoluto con el hecho en sí que le costó la vida a Joshua Fernández. O sea, lo desligaron totalmente de ese hecho puntual. 15 años por asociación de malhechores y otros cargos que, repito, no tienen que ver absolutamente nada con lo de Joshua. Ahora, en el caso particular de Chiquito, a quien le cantaron los 30 años, esta condena se basa en el hecho de que se determinó que fue él quien hizo el disparo horizontal. Esta es la información puntual. Voy ahora con la reflexión y comienzo con una pregunta. ¿Por qué razón en ningún momento la sociedad dominicana se planteó el tema del disparo horizontal de cara a Luisito y Chiquito? Respuesta. Porque todo el tiempo estuvimos enfocados, hay que decirlo, en el Dotolcito. Para bien o para mal, como sea, fue inevitable que por inercia el peso de todo esto cayera en el Dotolcito. Y eso nos hizo obviar el hecho de que, bueno, eran tres. Hay unos disparos. ¿Quién disparó? O sea, en ningún momento salió una prueba contundente, ni la más mínima, de que fuese él. Entonces quedaban dos. Pero nadie en esta sociedad se planteó como debate público. ¿Quién fue? ¿Chiquito o Luisito? Uno de ellos dos fue. En ningún momento. ¿Por qué? Porque estábamos pendientes al Doctorcito. Pero quiero ahora enfocarme en un aspecto muy, pero muy importante. Tan importante que me choca que nosotros como sociedad no hayamos deparado en ese detalle. Señores, nosotros estamos televisando los juicios. Estamos mediatizando casi todos los temas que pueden resultar de interés público. Y aún así nos sorprendemos cuando salen las condenas o las resoluciones de los jueces. Nos sorprendemos y hacemos acusaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa y ocurre que hay una debilidad. Porque a pesar de que estamos mediatizando los juicios, no todo lo que se ventila en un juicio sale a la luz pública. Y aquí, por ejemplo, hay un tema que se discutió en ese juicio y nunca trascendió a pesar de que se le estaba dando seguimiento al juicio segundo a segundo a los medios. ¿Y cuál es ese tema que se debatió y debatió y que los abogados ni siquiera sacaron fuera? El hecho del disparo horizontal. Mientras en la sociedad se estaba hablando que el doctorcito y los pocos que se preguntaban sobre el disparo, hablaban de la trayectoria y todo eso. O sea, ese era el tema más importante. El tema más importante no era el doctorcito. Ah, pero si yo digo que el doctorcito no era importante, que el doctorcito no era determinante, entonces vendrán unos estúpidos a acusarme de que estoy confabulado con un doctor Nastra. A lo que yo diré, bueno, eso es un colega, nos saludamos, no somos amigos. Yo estoy hablando por sentido común. O sea, aquí lo determinante era la trayectoria de la bala. ¿De dónde salió esa bala? Para precisar entonces, ¿quién la disparó? Olvidémonos del doctorcito. Pero resulta que el tema de la bala ya se tenía conocido en el juicio. El tema de quien disparó también se tenía conocido en el juicio. Y sin embargo, no salió a la luz pública el dato. Y hoy día, de cara a nosotros, resulta novedad lo que todo el mundo daba por hecho en el juicio. Que el disparo horizontal lo hizo chiquito. Y que eso era un asunto de cantarilla. Y que había pruebas. Ahora, yo me hago otra pregunta. Y para esta no tengo respuesta. ¿Por qué tanto los abogados de Joshua como los de la defensa de doctorcito en ningún momento dijeron explícitamente lo del disparo horizontal vino de tal lugar y fue chiquito que lo hizo? Claro, yo no tengo la respuesta precisa para eso. Pero yo puedo en mi mente olfatear por dónde van esos tiros. Y por qué los abogados de la defensa tenían interés en que de cara a la opinión pública eso se quedara irresoluto. Se quedara sin respuesta. Y tengo sospechas de por qué los abogados de la familia Sergio Maldonado que vino aquí lo entrevisté en una entrevista digamos exitosa con más de 115 mil vistas. En fin. Puedo suponer a razón de que tampoco tocaron esa tecla. Pero al final del día chiquito sabía que eso iba a recaer sobre él. Fíjense que de todas las declaraciones que se hacen por la milla la más alarmante, la más hiperbólica, la más exagerada fue la de chiquito. Chiquito que por cierto debo decir un dato que no se conoce de él y que resulta lamentable de cara a su tragedia, la de él en términos personales. Es un excelente jugador de básquetbol. Me cuentan que jugando básquetbol chiquito es un prodigio. Recuerden que quien da el testimonio del temperamento de Dr. Nastra aquella noche es otro amigo de él que pertenece a la misma liga de básquetbol. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lote Dome, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Entonces, chiquito tenía o tiene el talento que podía decidir invertir como ser humano en su agilidad, en su virtud física de cara al básquetbol. Pero chiquito decidió aquello, decidió lo otro. Y hay un aspecto que nadie se percató y que ocurrió en el momento mismo que le cantaron los 30 años a chiquito. Y sobre ese aspecto en particular, vamos a hablar más adelante. Posiblemente este fin de semana vamos a tocar esa tecla. Ahora bien, en conclusión, nadie se percató de chiquito en la sociedad dominicana porque todos estábamos enfocados en el doctorcito. Pero en esa misma línea no trascendió hacia afuera lo que ya en el juicio era un tema que se tocaba constantemente y que todas las partes daban por algo tácito. ¿Y qué era eso? Que chiquito fue quien hizo el disparo horizontal que le costó la vida a Joshua. Que él dice que ese muchacho es familia de él, dice chiquito. Aunque cuando hace la afirmación, la lleva a cabo despersonalizando el tema. Oigan bien, lo hace despersonalizando ese tema. Sin embargo, señores, amén de la condena, amén de que le cantaron 15 a doctorcito y lo desvincularon del hecho de Joshua Fernández. Los 30 a chiquito y los 20 a Luis Brito. El tema en cuestión aún no está cerrado. Ojo con eso. El tema en cuestión aún no está cerrado. Pero hay otros detalles de los que hablaremos en otros capítulos. Ahí vi, por ejemplo, a Chedi García en sus redes celebrando la condena de los 15 años al doctorcito. Y el detalle aquí es que eso tiene que ver con su BIF, con Santiago Matías Salofoque. Pero ella le está dando un tratamiento al doctorcito como que si él mismo fuese un hijo de Santiago Matías. Es hijo de un socio y amigo de él. Ahora, lo que el tema en particular debería enrostrarle a Santiago Matías es que el éxito económico no es garantía de nada. O tener bonanza económica no es garantía de que tú en lo adelante tomarás decisiones sabias en tu vida. Eso para todo aquel que vincule la bonanza económica con el éxito en sentido holístico en la vida de un ser humano. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Te recuerdo que los espacios de Resorte Media están disponibles para que puedas hacer acá tus podcasts o cualquier contenido audiovisual. Ya sea en nuestro estudio con capacidad para cinco personas o ya sea en nuestro set de circuito cerrado con cromas para grabar contenidos con efectos visuales. Así que nuestro compromiso es estar en pie para el próximo y el teléfono para los de Resorte Media es 829-741-361. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361